Hola a todos, bienvenidos a La Cosa Como Es, Ogla en S.A.P.R. les acompaña, muchísimas gracias a quienes nos están viendo y se han conectado a través de Tele Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cual sea la señal de su cable. También los que nos ven a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo donde llega la señal de Televisión Dominicana, agradecemos infinitamente su fidelidad. Si está en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, pues le vamos a recordar suscribirse, si no lo ha hecho, si no ha invitado a otras personas, invite a otras personas para que entren a la plataforma y puedan entonces buscar este contenido. Seguir a Edith Febles en sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, X y Facebook, donde también estamos transmitiendo en vivo. A mí me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba Ogla Betisa. Gracias, gracias infinita. Hoy es un viernes de muchas informaciones. Tenemos temas que compartir con cada uno de ustedes, tanto en los aspectos judiciales como en el aspecto de derecho. De manera específica, en la mañana de hoy el Defensor de Pueblo ha hecho su declaración o su rendición de cuentas en el Congreso de la República, algo que queremos compartir con ustedes rescatando algunos aspectos de lo que ha presentado en la mañana de hoy. También el Tribunal, hemos visto en estos momentos de atención permanente del Distrito Nacional, pospuso el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en el caso a los implicados en el asalto al Banco Popular Dominicano. Entonces, la audiencia que estaba pautada para la mañana de hoy fue reenviada para el día 18, de acuerdo a lo que estamos viendo en los medios de comunicación, que justo ha salido la información en este momento, 18 de junio, será el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el asalto al Banco Popular, que ya ustedes han visto que han salido nuevos elementos. Ayer no les pude mencionar, porque estábamos trabajando el tema de la operación Gaviota, pero también estuvo la audiencia para el tema de la homologación o la aprobación del criterio de oportunidad que el Ministerio Público está solicitando para los imputados en el caso Calamar, que involucra al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, involucra al exministro de Obras Públicas y excandidato a la Presidencia, Gonzalo Castillo, el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, entre otros exfuncionarios, y también el diputado Calderón de Asua y otras personas más. Esta medida fue pospuesta porque primero el tribunal declaró inadmisible la solicitud que hizo Gonzalo Castillo y otro de los imputados para que formen parte de esa audiencia, de esa solicitud de criterio de oportunidad que hace el Ministerio Público. La jueza lo declaró inadmisible, pero también reenvió el conocimiento del acuerdo a los fines de que el Ministerio Público presenta una lista detallada, una lista de los bienes que forman parte de ese acuerdo, porque es un acuerdo que ellos llevan a través del criterio de oportunidad para no ser sometidos a la acción de la justicia, tanto el señor Mimilo Jiménez como otros imputados, que han devuelto cerca de 2 mil millones de pesos al Ministerio Público, que ellos también admiten su culpabilidad de haber tomado esos fondos del erario a través de distintas maniobras y que ahora ellos lo entregan al Ministerio Público. Esa audiencia fue reenviada para el mes de julio, entonces en lo adelante podríamos dar un poquito más de detalle. En términos judiciales, esto es lo que ha pasado en estos dos días, pero al regreso, entonces cuando yo esté aquí con ustedes, vamos a conversar de lo que ha dicho el defensor del pueblo esta mañana en su rendición de cuenta frente al Congreso, o en el Congreso de la República, que es donde le corresponde por ley. Vamos a hacer, señor director, nuestra primera pausa, entonces al regreso compartimos esa parte con nuestra audiencia. El tema de la defensoría del defensor del pueblo se estableció en la Constitución del 2010. Sin embargo, tardó años en que esa figura efectivamente se pusiera en la práctica. El defensor del pueblo es, digamos, una especie de, es una figura que tiene autonomía constitucional, tiene autodeterminación, no recibe órdenes ni está por debajo de ningún organismo, sino que es autónomo porque es creado por la propia Constitución de la República. Instituciones que tienen carácter constitucional son el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que es una entidad como tal, un órgano superior, y que sus decisiones son vinculantes a todos los poderes del Estado. Pues en el caso del defensor del pueblo también sus actuaciones son vinculantes en todos los órganos y entes del Estado. Teníamos el defensor del pueblo cuando Doña Seraya, ustedes recuerdan mucho, ella parte de esta, fue la primera nombrada en esa institución y a veces uno no veía de manera efectiva la puesta en ejecución de esa función. De hecho, ella misma se quejaba que no le daban el carácter y es que la verdad es que la función o la figura del defensor del pueblo, si se asumiera como manda la Constitución de la República, pues las entidades del Estado, el gobierno central, las autoridades descentralizadas, el sistema en sentido general, pues tendría que dar cumplimiento muy fielmente a las actuaciones y a lo que determina el defensor del pueblo por ese carácter constitucional que tiene. Con la llegada de Pablo Ulloa, pues se dio una nueva transformación en el sentido de que la gente comenzó a conocer un poco más cuál era la función del defensor del pueblo, porque hay quienes creían que el defensor estaba para resolver temas barriales, es decir, un problema dentro de una junta de vecinos, un problema con un tema de unos terrenos, y no se le daba esa trascendencia. Sin embargo, el defensor del pueblo está para velar para la protección de los derechos fundamentales, los derechos consagrados en la Constitución a todos los niveles. Está para obligar incluso al propio Poder Ejecutivo que las decisiones o lo que disponga el defensor del pueblo le son impuestas al Poder Ejecutivo porque es una persona y una figura que está creada por la Constitución de la República. Esto ha ido cambiando un poquito, pero todavía falta que la gente se empodere y entienda de manera efectiva cuál es la función del defensor del pueblo. O sea, el defensor del pueblo, valga la redundancia como su nombre lo dice, está para defender los intereses del pueblo, de la ciudadanía que son afectados por el Estado, por entes del Estado, de manera directa y que tienen que garantizar el cumplimiento, el acceso al derecho a la salud, educación, ciudadanía, nacionalidad, acceso al agua, es decir, todos los derechos consagrados en nuestra Constitución. Recuerden que tenemos una cartera de derechos a partir de la Constitución del 2010 que se consideran fundamentales dentro de la República Dominicana porque está en el tema de derechos y garantías. Entonces, el defensor tiene que velar por todo eso en todos los ámbitos. Yo quiero presentar con ustedes y lo vamos a hacer de manera directa desde el video que estaba transmitiendo en vivo la Defensoría Pública. Nosotros tenemos que hacerlo así porque, como recientemente concluyó, no lo pudimos bajar para tenerlo en nuestros archivos y poder sacar los cortes de manera directa, sino que vamos a ir pidiéndolos minuto tras minuto para resaltar algunos elementos que ha dicho el defensor en esa rendición de cuentas que ha hecho frente o ante el Senado y la Cámara de Diputados que manda la ley. Voy a tomar algunos elementos puntuales, así que voy a dejarles con lo que ha dicho Pablo Ulloa de manera inicial y estos dos elementos que son importantes para ir destacando los aspectos en que ha centrado estos tres años de gestión, porque recuerden que fue elegido en el año 2020, si mal no recuerdo. Entonces, vamos, señor director, a esa primera parte de la rendición de cuentas de Pablo Ulloa porque ha dicho algo que puede sonar jocoso, pero tiene una trascendencia extraordinaria en la vida nacional. Nosotros nos vamos a la primera parte del video, que creo que ya lo tenemos en cue, a partir del minuto 15, que fue el que pedimos con relación a lo que ha dicho Pablo Ulloa. Si lo tenemos disponible, señor director, lo colocamos. Y por lo tanto, implica lo más importante que puede tener una sociedad, que es la confianza. Hace unos días recordaba nuestra experiencia en la elaboración de la Constitución 2010, valorando el trabajo de muchas personas que me enseñaron mucho, pero en especial de dos grandes dominicanos que hoy no están con nosotros, don Adriano Miguel Tejada y don Rinaldo Pared Pérez. Le pedí incluso a varios de sus miembros que estuvieran acá y nos acompañan como tal. Solo un dato, para que tengamos en cuenta lo que fue la Constitución en el 2010, generó la necesidad de 106 leyes que debieron de haberse modificado o hacerse una vez proclamada la misma. ¿Y saben algo? Hoy en día tenemos una gran deuda con la República Dominicana. De las 106 leyes, solamente hemos hecho prácticamente 25. Le adeudamos 71 leyes a República Dominicana para poder hacer efectiva esa Constitución. Don Ricardo, sea usted, junto a don Alfredo, garantes como presidente de la Cámara Legislativa de la República de las conquistas logradas por el pueblo dominicano y nuestra Constitución y promuevan el diálogo para llevar la mentalidad de cambio a nuevos ámbitos. La experiencia me lleva a decirle que esto nos requerirá una actitud clara e inequívoca para interpretar y asumir los deseos de progreso que existen en las zonas más extensas y vivas del pueblo dominicano. Aquí está Gustavo Lara, que va a ser senador nueva. Allá fue diputado y ahora va a ser senador. Le podré decir que la historia nos acompaña y nuestro verdadero compromiso está identificado con el futuro. Esforcémonos para que la Constitución no sea únicamente una solemne declaración de derechos, sino el fundamento efectivo de una democracia estable y justa. Toda democracia se construye sobre instituciones. Por tanto, en el día de hoy, en mi calidad de defensor del pueblo de la República Dominicana, hablaré específicamente del tercer año de mi gestión en este mandato. Damas y caballeros, en cumplimiento de la ley 1901, depositaremos un informe detallado en ambas cámaras del Congreso, el cual la sociedad dominicana va a poder tener acceso a través del código QR que está allá afuera o el portal institucional, pero que yo resumiré en este espacio de tiempo en tres grandes ejes, como están en nuestro plan estratégico institucional. Nuestra administración está centrada en el ciudadano. Está basada en la participación, en la responsabilidad social, en la innovación, liderazgo, sostenibilidad, transparencia e integridad. Desde el 2021, la institución ha adquirido respeto, confianza, prestigio, visibilidad, como lo miden todas las encuestas. Sin embargo, es mi responsabilidad llamar la atención sobre la asignación de los recursos públicos. El Estado dominicano asigna más recursos al juego de azar que a la defensa de los derechos. Muchos, óiganlo bien, más presupuesto tiene la Lotería Nacional que el Defensor del Pueblo. Aún así, el estoicismo... Más presupuesto tiene la Lotería Nacional que el Defensor del Pueblo. Yo les decía hace un momento que la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional que tiene que velar por el tema de los derechos fundamentales. Derecho a la salud, derecho al agua, derecho a la ciudadanía, derecho a un espacio digno, derecho a reconocimientos, a la seguridad social, que es un aspecto que Pablo mencionaba. Y que también una gama de derechos que tenemos en nuestra Constitución. Sin embargo, una de las limitantes, y lo ha dicho Pablo Ulloa, es que la gente aquí no conoce. No hay un tema de promoción y de trabajar el tema de los derechos humanos o los derechos fundamentales. Nosotros mayormente lo conocemos como los derechos humanos, que es el nombre de manera esencial. Pero hay derechos, de acuerdo a la propia declaración, hay fundamentales y hay otros derechos humanos. Pero República Dominicana los establece como derechos fundamentales. Entonces, en todo este aspecto, siempre que tenemos discusiones, o la gente que trabaja el tema de derechos humanos en República Dominicana y en gran parte del mundo, por lo regular son vistos con ojos un poco recelosos. Asigún de quien sea el que esté en la situación del momento, puede estar a favor de un defensor de derechos humanos o puede estar en contra. Y un claro ejemplo es cuando estamos hablando de las ejecuciones extrajudiciales de la policía. Si hay una gente vinculada a un supuesto delincuente y que la gente apoya, así que le den para abajo porque tienen al barrio en su sobra, hasta que no sea un pariente de alguna de las personas que está hablando de ese tema. Entonces, y ahí sí, vamos a buscar al defensor del pueblo, vamos a buscar al defensor, al que defiende los derechos humanos, porque la gente no ha asumido, no conoce de manera efectiva cuál es la labor o en qué consiste el tema de derechos humanos. Derecho es para dar la garantía a todos los que estamos en una nación, porque lo que ocurre con una persona, usted lo ve de manera individual, puede tener una perspectiva, pero cuando lo ve de sentido holístico, le da una perspectiva distinta. Cuando hablamos en los temas judiciales, garantía del debido proceso, usted lo va a escuchar y lo escucha mucho, puede sonar muy repetitivo cuando hay casos de personas que tienen algún nivel adquisitivo, un político, un artista, una persona de influencia, usted va a escuchar a los abogados y mucho hablar del debido proceso. El debido proceso es una garantía establecida en la Constitución de la República Dominicana que tiene que ser para todo el mundo, no sólo para el que es rico, no sólo para el que provea de una facultad política, no sólo para el que sea más famoso, no, el debido proceso es un eje transversal a todo el mundo. Y entonces el defensor del pueblo es una persona que tiene que velar, porque a todos se nos cumpla con el debido proceso. Pero ¿qué pasa? Si la Defensoría del Pueblo no tiene recursos, si la Lotería Nacional, que en estos días salió un trabajo, y de hecho escucha a Valta, gracias a la sala habla mucho de estos temas, del porcentaje de por cada cantidad de bancas de lotería que tenemos en la República Dominicana en comparación con las escuelas que tenemos. Por cada 800 metros, qué sé yo, poco, te vas a encontrar 4 o 5 bancas de lotería y entonces en escuelas usted no se lo va a encontrar. Y de hecho la ley en términos de salud deberíamos tener un hospital después de cada X kilómetro, 80 o 50 kilómetros, no recuerdo, eso no lo tenemos, tenemos un déficit de eso en la República Dominicana, pero por otro lado sí tenemos bancas de lotería. Es decir, el Estado invierte y hace vigilancia, digámoslo en ese sentido, para el tema de los juegos de azar, la lotería, que no tiene que ver con derechos fundamentales de las personas, pero para la promoción, para la supervisión, para las inspecciones que tienen que ver con derechos humanos o derechos fundamentales en nuestro país, no hay recursos. El Defensor del Pueblo no tiene siquiera, ahora tiene su oficina central que la están construyendo, pero el Defensor del Pueblo solo tiene oficinas en Santo Domingo, no tiene en las otras provincias del país. Y es un órgano que tiene que estar funcionando a nivel nacional para la garantía y las inspecciones en todos los sentidos. Si pueden recordar un caso muy emblemático, el tema del canódromo de la DGC, cuando fue el Defensor del Pueblo y ahí le entraron a macanazo y a tiro al Defensor del Pueblo por estar inspeccionando el tema de las multas y los motores y las cosas que le llevaban a las personas. Esa es una de las labores que tienen que hacer, pero el Defensor del Pueblo no tiene mucho personal, no tiene los recursos. El Estado no les provee, ¿por qué? Porque el Defensor puede obligarlo a cumplir con lo que manda la Constitución. Entonces es una institución que ha estado siempre rezagada porque no se le da el carácter que amerita. Y cuando escuché en la mañana al Defensor decir que la Lotería Nacional tiene más recursos que el Defensor del Pueblo, que tiene que estar en las cárceles, que tiene que estar por el tema de las pensiones, que Pablo habló de eso y se lo voy a poner un momentito, de la reforma a la Seguridad Social en la República Dominicana, velar por qué las ARS, porque ayer yo les decía aquí, había una paciente en Sedimat que estaba esperando por una operación 48 horas antes, ya había solicitado la autorización al seguro y no se lo dieron, y ayer no la operaron, porque la ARS, futuro, no le dio la gana de darle la autorización con tiempo. Entonces cosas como esa que la pasó esa paciente, pero lo pasan otros, son las cosas que el Defensor del Pueblo tiene que velar para que no sigan ocurriendo, porque es la garantía de la ciudadanía. Pero ¿y cómo lo va a hacer si no tiene los recursos, si no tiene el personal, si no se le permite capacitar a la gente, si hay una necesidad y una deficiencia de conocimiento respecto a los derechos humanos, que cuando aquí nos paramos a hablar o aquí nos sentamos a hablar sobre derechos humanos, la gente nos ve, no, ustedes defienden delincuentes, defienden a la gente que no se lo merece y que mira que la policía actúa bien o que mira que migración, y tú le dices, sí, pero hay unos abusos, hay un incumplimiento a la ley, o que la seguridad social no te está dando la cobertura que tú demandas, que vas a la clínica y la clínica dice, no, 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 aquí no te puedo atender, pero la ley dice que si tú vas para emergencia a cualquier clínica, obligatoriamente te tienen que atender por emergencia, no importa si tiene o no ese seguro, porque es una garantía, es un derecho fundamental, y usted llegue a una clínica X de esa que conocemos aquí y vaya con un seguro básico, no es que no va, vaya con el plan básico privado, y mire usted a ver si por emergencia lo van a atender, a usted no lo van a atender, y la ley manda que por emergencia tiene que atenderlo, pero y como eso tiene que canalizarlo a través también el defensor del pueblo, puede todo ese tipo de cosas involucrarse para defenderlo, pero y como lo hace no tiene suficiente personal, no hay capacidad para dar respuesta, entonces ese tipo de cosas es importante que se someta a la discusión, hay unas 100 leyes que la nueva constitución mandó a actualizar, desde el 2010, estamos en 2024, solo se han hecho 24, hay 76 pendientes, y quien está velando por ello, quien le está obligando a que lo haga, porque aquí no se le ha dado carácter a la oficina del defensor del pueblo, hay otros elementos que él decía que hicieron en la primera encuesta de derechos humanos en la República Dominicana, y hay 5 aspectos que salieron a reducir, el tema de la seguridad social, el tema de la salud, y otros 3 más que yo no lo anoté, pero sí quiero compartir con ustedes lo que él estaba diciendo con relación a estos retos o aspectos que hay pendientes para los temas de derechos humanos, señor director, vamos a compartirlo. ...que señala la salud como el derecho más vulnerado en la República Dominicana, diseñamos el programa de verificación del cumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal. Este programa, liderado por la Secretaría General, busca asegurar que las instituciones públicas cumplan con la ley 5.13 sobre discapacidad, que exige adecuar los entornos físicos para la accesibilidad universal en un plazo de 2 a 6 años. En su primera fase, hemos verificado 59 centros de salud, 43 centros educativos, para un total de 102 dependencias verificadas. Por incumplimiento de la General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, Faride, que te interesa el tema mucho, se han realizado decenas de inspecciones y hemos notificado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales los incumplimientos. Esta ley otorgó al defensor del pueblo legitimidad procesal en la materia y ordenó la clausura de todos los vertederos a cielos abiertos y ha sido inspecciones continuas, incluso, creo que esa la hizo Darío Nin o Ana Martín, no me recuerdo, como la ley permite, que tanto el titular como los atuntos sean los que hagan las inspecciones únicamente. Ahora, quisiera poner ejemplos de casos relacionados con las cárceles, y creo que aquí está Defensa Pública con el liderazgo, justamente, aquí que veo a Valentín. Todos fueron testigos, y sé que estás aquí en representación de Roberto, todos fueron testigos del caso de Dayana Reynoso, la privada de libertad que, aun teniendo cáncer, en etapa 3, cumplía su pena en la cárcel de Najayo Mujeres. Gracias a la intervención de todo un equipo y de la jueza de ejecución de la pena, hoy esa prisión es domiciliaria y recibe el tratamiento que le corresponde con el nivel de dignidad que merece un ser humano. Primero, el equipo del Defensor del Pueblo visitó los 44 centros de privación de libertad de la República Dominicana e hizo el levantamiento de los 25 mil privados de libertad. De igual manera, se llevan a cabo continuamente inspecciones por distintas denuncias que suceden en nuestras cárceles de la República, las cuales todas son encabezadas por los asuntos del Defensor del Pueblo. Y no quiero cerrar este tema, independientemente no corresponde al 2023, sin mencionar un lamentable caso reciente. La sociedad dominicana fue testigo del siniestro ocurrido en la Penitenciaría de la Victoria. Este hecho, que resultó en la muerte de 13 personas, según datos oficiales, llevó a la institución a ejercer un liderazgo en medio de esta lamentable crisis. Una vez el Defensor del Pueblo asumió la gestión, creó una unidad legislativa, que ha sido altamente eficiente, trabajando de la mano con el Congreso de la República. Agradezco a los presidentes de ambas cámaras la apertura y el apoyo que nos han dado, específicamente con las comisiones especiales y permanentes de ambas cámaras. En cada proyecto de ley, ambos presidentes se han visto involucrados, que se involucran los derechos fundamentales, han generado que el Defensor del Pueblo cree opiniones formales, o nosotros las hemos hecho a iniciativa propia de la institución. Y de igual manera, el titular o los asuntos han participado a solicitud nuestra, o de los honorables senadores y diputados de la República, en continuas reuniones, a los fines de socializar las opiniones institucionales. Para la sociedad dominicana, es importante recordar nuestra posición dentro del debate de la ley de autismo y el reglamento de aplicación de la misma, incluso la llamada de atención al Poder Ejecutivo por la falta ahora mismo de lo que termina siendo la promulgación del mismo reglamento y está en consulta. Me consta porque el consultor jurídico así nos lo comunicó la semana pasada. Así mismo, el debate generado por el Sistema Nacional de Inteligencia, donde fijamos una posición al respecto. La magistratura moral del Defensor del Pueblo ha sido un elemento que hemos construido día a día. Por eso, nuestro empeño en generar confianza y certidumbre en cada accionar institucional. De ahí nuestro rol continuo en la creación de espacios de diálogo y la promoción de la mediación. La sociedad dominicana fue testigo de nuestra mediación. Bueno, escuchaba lo que decía Pablo con relación a las inspecciones, que al principio hablaba de lo que estaba haciendo o lo que ha hecho durante estos seis años la Defensoría del Pueblo y colocaba el caso, por ejemplo, de la joven de cáncer, que fue muy mediático. Se vio mucho en los medios de comunicación que luego le variaron el mecanismo de cumplimiento de la prisión, así como el tema de las inspecciones en tema de medio ambiente. Es decir, la Defensoría del Pueblo tiene que ver en todos los ámbitos que tengan relación a derechos y a protección del medio ambiente. Y ustedes recuerdan que uno de los objetivos tiene que ver con el tema de la sostenibilidad en la República Dominicana y un derecho fundamental también es el derecho a un medio ambiente seguro, a un entorno seguro, a la protección de ello. Entonces, la Defensoría del Pueblo se involucra en lo que tiene que ver con medio ambiente, se involucra en lo que tiene que ver con educación, se involucra en lo que tiene que ver con salud, se involucra en lo que tiene que ver con las cárceles, se involucra a lo que tiene que ver con infraestructura. Es decir, todos los aspectos de la vida nacional son responsabilidad del Defensor del Pueblo para que el Estado pueda seguir proveyendo y dando cumplimiento. Les decía hace un momento, y es parte de lo que dijo Pablo Ulloa, ya lo tomé al final de su discurso, que me parece importante también, él recordaba la Constitución del 2010, que formó parte, y que ella es también la que establece varios de los grandes... La Estrategia Nacional de Desarrollo, que la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada en el 2012, trajo consigo que se establezcan algunos pactos de manera muy directa, el pacto fiscal, el pacto educativo, y también... Ay, ahora no recuerdo el otro pacto. Y Pablo hizo referencia a él, añadiendo otros pactos, que él entiende que ahora que se está discutiendo este tema, se deben de tomar en consideración precisamente para dar cumplimiento a lo que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales y la ciudadanía en un eje tan esencial como es la salud, que se ha definido como uno de los puntos donde más se vulnera derecho en la República Dominicana. Y sobre este punto, también Pablo Ulloa hizo referencia. Quiero, señor director, que lo pongamos en este momento. Como demostré, muchas leyes que aún adeudamos, pero también muchas que hicimos, dentro de las cuales se encuentra la 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y aquí está Doña Soraima, y está Luis René, que justamente le tocó. Dentro de la misma, están estipulados varios pactos que hoy trato de presentar como una manera de unir al pueblo dominicano en el futuro de las reformas que tendremos todos que ver y conocer. Hablamos del pacto fiscal que aún espera el consenso de los diferentes sectores y la necesaria revisión del pacto eléctrico y del pacto educativo ya firmados. Hoy día, quiero agregarles por mi experiencia y la realidad social, política y económica de la República Dominicana, y hay actores de ambos sectores aquí, el pacto por la seguridad social y el pacto por el mercado laboral. Les adelanto que para cada uno de ellos, el defensor del pueblo estará como garante de los derechos fundamentales, como los manda la Constitución Dominicana, y en fiel cumplimiento del principio de neutralidad. Nuestra institución tiene magistratura moral y puede hablar de confianza o de concertación. El defensor del pueblo tiene voz propia y aprovecho para anunciarles que con el apoyo de todos los sectores, el día 17 y 18 del mes próximo de julio, haremos nuestro segundo Congreso Bienal y lo dedicaremos a la seguridad social, justamente en coherencia con los resultados del Informe Nacional de los Derechos Humanos, que arrojó que el derecho a la salud es el más vulnerado en nuestro país. Ahora nos toca hablar de reformas, pero estructurales. señores y señoras, ya ha concluido este ciclo electoral, ahora nos toca a los hombres y mujeres de Estado dar un paso adelante, pensando en nuestro país. como les dije, estamos tomando la transmisión directa de lo que hizo el defensor del pueblo y en resumidas cuentas dijo que van a ser el Congreso y se va a dedicar al tema de la seguridad social en la República Dominicana, que aquí hemos hablado largo y tendido de él y todos los retos y las trabas que hay luego de puesta en ejecución la ley 8701 de seguridad social. Hacemos la pausa, señor director, y al regreso tenemos más. ¡Oh no! ¡Un mosquito! ¡Siempre están buscando picarnos! ¿Sabías que puedo transmitir enfermedades como el dengue? Debemos hacer algo para proteger a nuestra familia y a nuestra vecindad. ¡Convirtamos el repelente en superpoder! Tenemos que seguir las intenciones del repelente y recordarles a papá y a mamá que hay que usarlo siempre. ¡Me quieren destruir! Además, ¡Suscríbete al canal!